Clavado en este rincón, como tu clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quiere regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Trago este amargo licor, que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quiere regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Trago este amargo licor, que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar